Música Bueno, aquí estamos ya en la salida de la propuesta de la ruta nocturna Estamos aquí debajo de una farola, luz, aparcamiento sencillo, bares para cuando terminemos la ruta Cerros Cantabríguez ahí arriba, que la propuesta es subir para hacer fotitos de noche Los aviones que están pasando, con todos los pasajeros haciéndonos fotos desde arriba Y lo último, lo mejor, ¿qué tenemos? Bueno, lo mejor toda la parte de aquí alrededor, todo vale, con cervecita, refrescitos, todo lo que haga falta para después de la ruta Mira, ¿vámonos? ¿Estamos, no? ¿Tú lo que es barbo aquí? Si tienes un pavo, yo tengo aquí un pavo Aquí punto importante, gran chapuza del ingeniero que construyó lo que fue la estación de cercanía en cama El muy incompetente cortó la vía verde de Camas a Santipanfe Hubiera sido muy fácil hacer un túnel o un pasadizo por debajo de esta carretera Ahora nos obliga a los ciclistas que transitamos por aquí a pasar por aquí e introducirnos en aquella rotonda de auténtica chapuza ¡Suscríbete al canal! Creemos que es la vía verde itálica Desde luego es, sin duda alguna, una de las peores vías verdes que conocemos Para esto es lo que queremos los euros del Fondo Europeo Para restaurar estas cosas y darle vida Una vía verde, valiente vergüenza Que poca vergüenza, valiente vía verde Vía verde de Itálica Mira qué gemelos tiene nuestra amiga Flor Los míos y los de ella Mira los gemelos que tiene Y un poquito conjuntada con la cinta Venimos de la vía verde de Itálica Enganchamos aquí el camino Tiramos a la izquierda Y tiramos con la ruta del agua hacia Camas Vamos a ir buscando ya el Cerro de Santa Grigia Un poquito más ¡Vá tillos la que se viera! ¡Vá tillos la que se bruce ¡Vá tillos la que se viera! Todo de ver 200 metros Ok Serena En la izquierda ¡Vá tillos la que se viera! ¡Vá tillos ruta! ¡Vá tillos! ¡Vá tillos ruta! ¡Vá como ención! Maite, está triste, ¿no? ¿Le pasa? ¿Por qué le faltan azul, media naranja? A mi media naranja la hicieron encima. Un camino nuevo, miradito, maite, voy por aquí. ¡Qué bueno está esto, Fosu! Bueno, el único punto peligroso de la ruta. Aquí habrá que morirse un tío y con una linterna y avisar de esto. Ferro Santa Brígida. ¡Entra, entra! Ferro Santa Brígida. Bueno, estamos en el cerro de Santa Brígida en Cámar. La Junta de Andalucía hace cuestión de tres años se gastó aquí una pasta considerable en un camino de albero, en esta escalenata de madera, en poner este mirador y ahora os voy a enseñar el modelo de repoblación forestal, modelo de la Junta de Andalucía. Aquí lo veis. Este es el modelo de recorectación de la cornisa de camas. Ahí se me cabear. El sacado más. Sí, si me vas a preguntar. Me he dejado que no me he dejado nada. 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 ¿Cuántos kilómetros? Fin de ruta, ¿no? Fin de ruta. ¿Cuántos kilómetros? Tengo que descontar, pero desde Helga no han salido 31 Unos 24 o 25 kilómetros Dos horas y media Más o menos